Omar Flores, tú sabes, saludándote a Cabe, ya tú sabes, no es Hollywood, Sanitén, la productora de esto, a los Ortega y todo el mundo. Omar Guardado, un chico tímido, vivo en la misma, bien listo, de los Ortega, de los Ortega. Si él es el primo de mi Broky, Álvaro Flores, Omar Guardado Flores, una familia unida, protegida, tú sabes, caballerosos con las nenas, ese es mi Broky. Él es caballerosos, anda con las nenas, es bien atrevido, a veces tiene pena. Él ama mucho a su mamá, su papá que lo aliviana de vez en cuando. Tú sabes, la familia se ama y él lo respeta porque eso es lo que pasa, que en la vida hay cosas que no se perdonan, pero a veces menciona a mí y ahí no. Nos quedamos, pero siempre perdonamos porque sabemos que amamos. Un chico sencillo, un poco curioso, en cierto punto un poco vanidoso, no es mentiroso, le gusta lo bueno, saluda a su gente, su raza, su ambiente. Un niño demonio con dos personalidades, pero él y todo poco educado, pero sin ayuda en las actividades, humilde, amable. Omar Guardado, un chico tímido, vivo en la misma, bien listo, de los ortecas, de los ortecas. Él es el primo de mi Broky, Álvaro Flores, Omar Guardado Flores, una familia unida, protegida, tú sabes, caballeroso con las nenas, ese es mi Broky. Un chico bueno, demasiado de bueno, aunque en el amor ya no le fue muy bien, ya tuvo la mala suerte, pero ahora la racha la pasa, se la pasa escuchando mis canciones en su casa. Tiene su mente abierta para ustedes, para todas estas mujeres, damitas, preciosa mujer, en las fiestas patronales, cautiva a las muchachas. Tú sabes, con su peinado se ve original, como dicen ya por ahí, R7 caminando ya, tú sabes, por Dubai. Omar Guardado, un chico tímido, vivo en la misma, bien listo, listo, bien listo, mi Broky. Un saludo al Face, a esos de todos sus pueblos, mi amigo, tú sabes, tu amigo, J-Cruz, mi familia, que eres la mujer. Tú sabes que la cuenta récord haciendo el tema 24-7 en el Hollywood, Omar Flores, you know, Alvarito Jaibe, tú sabes, contigo, Broky también, you know. Luna, Johnny Torres, y Broky, tú. No, 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 no. Estamos уже pasados y nos viajamos a cada courses. Tenemos más de 16 millones de dólares. Gracias.